¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Tenemos un show completito para ustedes, repleto de información que hemos trabajado en él con mucho ahínco para que sea de su gusto. Pero vamos a comenzar con algo tremendo y es la monstruosa bomba ciclónica que sigue azotando con nieve, granizo, lluvia, vientos huracanados de todo el centro norte de los Estados Unidos. Los expertos dicen que puede, puede convertirse en la peor tormenta en su tipo en 30 años y afectar a más de 70 millones de personas. Vamos con Jorge Miramontes que lo tiene todo. La furia de esta bomba ciclónica arrancó. El techo de una bodega de Amazon asombrando al automovilista que lo captó con su celular. El mismo fenómeno desató vientos huracanados que desplomaron este camión de carga. Sin duda, Colorado es el estado más afectado. Sus carreteras se han convertido en pistas mortales. El policía estatal Daniel Gross perdió la vida cuando un auto fuera de control lo arrolló mientras auxiliaba un conductor varado en el camino. Decenas de choferes están atrapados en las autopistas llenas de nieve. Ante el caos, el gobernador activó a la Guardia Nacional para colaborar en las tareas de rescate. El Servicio Nacional de Meteorología envió una alerta pidiendo a los automovilistas que eviten manejar bajo estas condiciones. Ya se reportan más de 200 mil residentes sin energía eléctrica y más de 1.400 vuelos suspendidos. Nuevo México también sufrió los estragos de este ciclón, cuya fuerza derribó hasta un tren de carga. Trabajadores mexicanos aterrorizados vivieron en carne propia, la furia de un tornado que los obligó a huir para salvar sus vidas. Un residente del mismo estado captó este tornado que destruyó varias viviendas. Texas tampoco escapó los embates de la bomba ciclónica, cuyos vientos alcanzaron las 80 millas por hora, derribando árboles como ese que terminó partiendo el techo de una casa. Otras más también resultaron severamente dañadas. En Dakota del Sur, la combinación de nieve derretida y hielo. Además, las constantes lluvias convirtieron las calles en ríos. Varios automovilistas quedaron sumergidos en el agua, mientras que otros se arriesgan para llegar a su destino. Jorge Miramontes, Telemundo. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.